Servir y proteger inicia una nueva semana con la irrupción de Quique, un viejo amigo de Gael que nos descubrirá nuevas caras de Lorenzo. También habrá cambios para Isidro y Boy. Algo ocurrirá entre ellos que lo cambiará todo. Mientras, Ismael por fin toma el pulso a la comisaría, y se gana el reconocimiento de Durán. Saúl conversa con su tío sobre la relación que mantiene con Boy, pero realmente quien le interesa es Fabián. Lorenzo lo anima a lanzarse con el psicólogo si realmente es quien le gusta.Quique continúa buscando a Gael, a quien le incomoda su presencia. Julia es testigo de ello, sintiendo que la excluye de su pasado, lo que provoca una nueva discusión en la pareja. Vega lanza una peligrosa amenaza a Cata. Si no consigue que Hanna deje de sospechar sobre su relación con el tráfico de drogas en la cárcel, lo pasará mal. Siguiendo los consejos de su tío, Saúl se lanza y propone a Fabián volver a tener una cita, pero el psicólogo cree que no son compatibles. Lorenzo y Karol vuelven a encontrarse, y la sintonía entre ambos aumenta. Mientras, Durán continúa investigando el pasado del empresario. Quique propone a Gael volver a robar coches juntos. Esta vez está trabajando para alguien más fuerte, y solo deben llevar los vehículos hasta una nave. Mientras, en el marco de la investigación sobre el robo de coches de lujo, la policía pone el foco en Quique. La madre de Daria denuncia la desaparición de su hija, y trata, con mentiras, que vuelva a casa. La madre de Daria denuncia la desaparición de su hija, y trata, con mentiras, que vuelva a casa.